Juan Carlos Lastiri Quiroz se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano bajo las órdenes de Rosario Robles, actualmente presa por delitos relacionados con el ejercicio indebido del servicio público. Ayer, el gobernador de Puebla informó públicamente que Lastiri había sido detenido. Está detenido en el reclusorio oriente. Todos suponen que es por los asuntos relacionados con el manejo indebido de los diferentes programas federales que se dieron desde este dato. Esto no es cierto. Funcionarios del sistema penitenciario de la Ciudad de México confirmaron a Imagen Noticias que Lastiri no ingresó ayer ni hoy al reclusorio oriente ni a ninguna otra prisión de la capital mexicana. La Fiscalía General de la República tampoco sabe de Lastiri, al menos no oficialmente. No existe la orden de aprehensión presumida por el morenista Barbosa. Sí es cierto, como dijo Barbosa, que ayer el político priista realizaba ejercicio en el municipio serrano de Zacatlán de las Manzanas, del que fue presidente municipal. Fuentes oficiales relataron que Lastiri trotaba por su municipio en compañía de cinco personas más cuando, súbitamente, una gran Cherokee color gris se detuvo al lado del grupo. Del vehículo descendieron cinco hombres armados que, sin mostrar identificaciones ni documentación, amagaron al exdiputado federal, lo subieron por la fuerza a la camioneta y se lo llevaron. Solo a él. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale esta información? ¿Cómo un gobernador dice que detuvieron a una persona? Veinticuatro horas después, la pregunta es, ¿y dónde está el señor Lastiri? La autoridad del sistema penitenciario mexicano nos confirmó, y todavía hasta hace media hora antes de que comenzara el programa, que el señor Lastiri no está en ninguna cárcel de la Ciudad de México. Información oficial del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Y la Fiscalía General de la República nos informa que no tiene ninguna orden de aprehensión. Pero aunque lo hubiera, aunque estuviera, aunque estuviera detenido, ¿en dónde está? ¿A qué cárcel ingresó? No a una cárcel de la Ciudad de México. ¿Quién lo detuvo? ¿Qué unidad lo detuvo? Pero con una enorme facilidad ayer sale un funcionario, un servidor público, de nueva cuenta, el gobernador Barbosa, de nueva cuenta, a decir, lo detuvieron. Al parecer el señor fue privado de su libertad. No está en una cárcel de la Ciudad de México, y pues tampoco hemos visto ninguna comunicación de que pudiera estar en una cárcel en otro punto. Y la Fiscalía General de la República no lo detuvo. Pero bueno, corrió la nota de que había sido detenido.